¿La voy a ir subiendo? ¿Te quedas en cuarentena? ¿Muy bien, pase por acá? ¿Esta niña bonita, preciosa, cómo te llamas? Hola, si me da la voz de mi mamá. Ay, qué bonita voz. Ya no tengo la voz de mi mamá. ¿Cuántos años vives? Cuatro. Ay, Dios, tiene catorce. La voy a subir, la edad. Catorce. Cuarto. 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 Yo de cuarto. ¿Cómo? Lo has contratado, eh, no. ¿Cuántos años vives? ¿Cómo te llamas? Juan Manuel. Cuéntalo a traducir a Juan Manuel. Y, ¿ah, Juan Manuel? Bueno, sí, Juan Manuel, acá yo. ¿Cuántos años tienes? Seis. Dieciséis. Te voy a subir, la edad. Dieciséis.